Más de 23.000 hombres de la policía custodiarán las carreteras de Colombia en el inicio del llamado Plan Éxodo. En Antioquia se espera la movilización de por lo menos 100.000 personas por día. Mitigar y disminuir la accidentalidad en esta Semana Santa con operativos que se hacen conjunto con las condiciones y con la Policía Nacional. Las terminales de transporte de Medellín ya desplegaron el dispositivo para mayor seguridad a sus pasajeros. Incluye control a vehículos y conductores, un plan de descongestión en las taquillas y vigilancia con 100 cámaras de seguridad. Queremos que obtenemos un dispositivo muy importante, muy bueno y que estamos totalmente preparados para afrontar este gran puente del año que es la Semana Santa. Hasta esta tarde por las terminales de Medellín salieron 63.125 pasajeros e ingresaron 46.525. ¡Gracias! ¡Gracias!